Mi grupo está integrado por María Fernanda Urango, Martín Elías Díaz, Gabriela Salgado, Dayana Doria y mi persona Wendy Quiñones. Y nosotros les vamos a hablar sobre el tipo de currículum de José Jimeno Sacristán. ¿Quién es Jimeno Sacristán? José Jimeno Sacristán es un pedagogo erudita y un pensador crítico español. Nació en el año 1947. En el año 1947 estudió en la Escuela Normal de Magisterio de Teruel y posteriormente se licenció en Filosofía y Letra en la Especialidad de Pedagogía de la Universidad Complutense en Madrid. En 1974 inició en la docencia universitaria y dedicó aproximadamente 35 años de docencia en esta institución. Fue docente de la Universidad Complutense y de la Universidad de Salamán y desde 1981 en la Universidad de Sevilla. Fue el catedrático más joven en didáctica y organización escolar. Su compromiso político lo llevó a la participación de la revisión de las políticas educativas como asesor del ministro de Educación y Ciencia, José María Maravacho, en el régimen socialista tras la dictadura. En 2010 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Malaga y el año siguiente recibió el mismo reconocimiento por parte de la Universidad de San Luis en Argentina. Entre sus publicaciones cabe resaltar la siguiente, una escuela para nuestro tiempo 1976, autoconcepto, sociabilidad y rendimiento escolar 1976, teoría de enseñanza y desarrollo del currículo 1981, el currículo una reflexión sobre la práctica 1988, docencia y cultura escolar 1997 y poderes inestables en la educación 1998. Jimena Sacristán en 1991 plantea que a partir de la segunda mitad del siglo XX los movimientos alrededor de las reformas educativas en Europa, Estados Unidos y Australia generaron muchos cuestionamientos que se llevaron a hacer una revisión del concepto y el papel del currículo y es así como se encuentran diversidad de ideas, como por ejemplo, acepciones que se refieren al currículo como práctica, a la teoría del currículo como un concepto metateórico, al currículo como teoría de la enseñanza, al problema de la escolarización. En el contexto de este debate entonces aparece el enfoque sociocrítico del currículo, el cual parte de la perspectiva de una sociología crítica aplicada al fenómeno educativo. Esta visión sostiene que el currículo al participar del ámbito de la escuela debe ser observado y analizado en este contexto social, el cual contiene pautas de razón, normas de práctica y concepción del conocimiento. Así el problema de tematizar sobre el currículo consiste entonces en cuestionarlo en el sentido de cómo se da en el contexto de las configuraciones ideológicas de distribución social, del conocimiento y del poder que se haya en la escuela. Entonces, el currículo es considerado como la mezcla de prácticas directas. Jimeneo argumenta que el currículo forma parte de múltiples tipos de prácticas que no se pueden reducir únicamente a la práctica pedagógica de enseñanza. Él clasifica ocho subsistemas o ámbitos en que se expresan las prácticas relacionadas con el currículo. El primero sería el ámbito de la actividad política administrativa. El segundo, el subsistema de la participación y control. El tercero, la ordenación del sistema educativo. El cuarto, el sistema de producción de medios. El quinto, los ámbitos de la creación cultural, científica y etc. Sexto, subsistema técnico pedagógico, formadores especialistas e investigadores en educación. Séptimo, subsistema de innovación. Octavo, subsistema práctico pedagógico. Entonces, comprender el currículo como un cruce de las prácticas donde todos estos ámbitos o subsistemas es comprenderlo en su complejidad que resulta de las interacciones diversas. El currículo se prefigura, se configura y pretende objetivar como un proyecto en el que se presenta como el resultado de decisiones sobre determinantes diversos, tales como los fundamentos económicos, sociales, culturales y pedagógicos. Pero en su desarrollo hay un contexto real y cotidiano en el que juegan intereses y acciones que existen y subsisten entre las personas. Aún a pesar del proyecto y de lo que afecta en su concreción. El currículo es entonces el proceso de selección, organización y transmisión de la cultura en el ámbito de la escuela. Cuando se le refiere como selección de contenidos culturales, se señala la relación con contenidos intelectuales y procedimentales a aprender y con contenidos axiológicos que están orientados a la creación de un proyecto global educativo-cultural para sus estudiantes. Y en última instancia, para la sociedad, por lo tanto, estos contenidos culturales como contenidos del currículo son condición lógica para que se den los procesos de enseñanza en la escuela. Estas estructuras no se organizan bajo claves psicopedagógicas para ofrecerse como proyecto cultural y educativo en una institución. Las características del aprendizaje pedagógico motivado por el tipo de currículum de José Jiménez Sacristán nos dice que en la escolaridad obligatoria el currículum debe reflejar un proyecto educativo globalizador que debe agrupar también diversas facetas de la cultura, del desarrollo personal y social, de las necesidades vitales de los individuos para que estos puedan desenvolverse en la sociedad. También deben incluir las destrezas y habilidades que son consideradas fundamentales. Es decir, que estos contenidos, en este caso, deben entenderse más que todo como una selección de conocimientos pertenecientes a diversos ámbitos del saber elaborado y formalizado. Esto es importante conceptualmente ya que en la sección más corriente los contenidos también se consideran elementos provenientes de los campos especializados del saber. Los contenidos que debe llevar el currículo en los niveles educativos posteriores por lo general se inscriben a los clásicos componentes que son derivados de las disciplinas o de las materias. El currículo no hace más que reflejar el carácter de la institución cada vez más de una forma explícita. Esta está asumiendo la escuela en un contexto social en el que muchas de las funciones de socialización que desempeñan los agentes sociales pues la realiza la escuela como tal, con la ayuda de la familia y de algunas otras instituciones. La asunción de este carácter global pues supone una transformación importante de todas las relaciones pedagógicas, de los códigos que están escritos en el currículo, de la personalidad y profesionalidad de los profesores y de los poderes de control de la institución como tal. También incluye pues el poder que la institución tiene sobre los alumnos. Algunas de las condiciones que caracterizan este aprendizaje pedagógico son pues tres razones fundamentales que apoyan y explican la apreciación de que el aprendizaje escolar y el currículo como su marco ordenador pues son cada vez más complejos. Pues la primera característica parte de la consideración de que la institución escolar se ha ido transformando en misiones educativas pues que en otros momentos históricos han desempeñado en las instituciones como tal. Por ejemplo, la familia, la iglesia y los diferentes grupos sociales. El ingreso de los estudiantes en la institución escolar pues se produce cada vez más a edades tempranas y pues la salida tiende a retrasarse un poco, lo cual implica hacerse cargo de una serie pues de facetas que en otro momento no fueron o no se creyeron importantes, aunque en alguna medida pues cumpliesen las competencias de las instituciones escolares. Los alumnos pasan mucho más tiempo en las instituciones y pues estas desempeñan una serie de funciones que en otro momento pues no tuvieron esa asignación. Otra característica pues es el hecho mismo de pretender hacer que la escolarización sea una capacitación utilizada para comprender la vida social a la institución escolar. Esto hace el currículum o hace la escolarización pues que en los niveles obligatorios haya una introducción preparatoria para comprender la vida real y la cultura exterior en general y reducir también de cierta forma pues los contenidos de enseñanza académico que son puramente pues de valor escolar. De ahí se tiende pues la idea de ampliar y diversificar los componentes que deben abarcar los programas escolares. Por último tenemos como característica pues el discurso pedagógico moderno que funciona como teorización, el cual determina y refleja las visiones de lo que se debe o lo que debe ser como tal pues la educación. Bueno, recogiendo valores sociales muchas veces pues de forma inconsciente esto ha venido preconizando la importancia de atender a la globalidad del desarrollo personal uniéndose así a la cultura del currículum de ocuparse de múltiples facetas que no eran propias de la escuela tradicional o más bien del tipo intelectualista. Las escuelas se van convirtiendo cada vez más en agentes primarios de socialización en instituciones totales porque estas inciden en la globalidad del individuo como tal. Digamos que ampliar la gama de los objetivos que se consideran pertinentes y valiosos es una función que tiene que cumplir pues a través de los currículos en las instituciones. Aunque se contemplen actividades paralelas o diferentes al margen de esto se desbordan respecto a los contenidos, objetivos y habilidades pues que deben abordar. Una concepción del currículo se refiere precisamente a todos los aprendizajes y experiencias que quedan bajo la cobertura de la escuela. La aspiración a una educación cada vez más globalizadora la recogen como una idea predominante las reyes y regularizaciones administrativas básicas que ordenan el sistema educativo como tal instalando desde el plano de la legalidad esa mentalidad de atención que es total en los alumnos en los mecanismos de regulación del mismo sistema por parte pues de la parte administrativa de la educación. Yo les voy a hablar sobre la relación entre la alumna y el docente en el modelo curricular de Jiménez Sacristán. Esta relación es el puente y el mediador entre todo el proceso y a través de la cultura que en principio el docente tiene. La significación que asina el currículo generaría el conocimiento que éste transmite en particular y por todas las actitudes que tiene hacia el conocimiento o hacia una pequeña parte especializada del mismo. De ahí su papel decisivo ya que la tamización del currículo por los profesores no es un mero problema de distorsiones cognitivas o de las interpretaciones pedagógicas diversas sino también de sesgos en estos significados que desde un punto de vista social podemos decir que no son equivalentes ni son neutros sino que la distribución del conocimiento en la sociedad y en el sistema educativo está relacionada con las pautas de control y la distribución del poder en la sociedad. La mediación del profesor en esa relación tiene consecuencias importantes. La evolución pedagógica y la ampliación de todos los fines de la escolaridad son reflejados en los contenidos curriculares dentro de una tradición administrativa, intervencionista y controladora. Esta lleva y pretende modificar o mejorar la práctica escolar a través de todas las prescripciones escolares. Es un esquema de control más fuerte en su planteamiento que tiene como contrapartida la virtud de ser bastante ineficaz con la una intención de someter las prácticas escolares a los esquemas preescritos. Buenas, mi nombre es Martín Elias Díaz y en el día de hoy les vengo a hablar acerca de cómo consigo la escuela el modelo pedagógico de Jimeno Sacristán. Basándonos en la explicación de mis compañeras anteriormente acerca del modelo curricular de Jimeno Sacristán bueno, la escuela debería concibir o concibe el modelo como una construcción cultural o una serie de políticas de organización educativa. Es decir, hoy en día las escuelas se basan como en un movimiento cultural o en una posición cultural que es la que los hace ver o la que demuestra esa cultura por la que se basan los estudiantes. Dicho esto, pues en otras palabras se refiere a que hoy en día toda institución debe tener en cuenta esa posición cultural o ver más allá de los estudiantes cómo viven, cómo se comportan, qué ámbitos los rodean día a día y esto pues nutre o ayuda a ganar esas falencias o esos pocos conocimientos que tienen los estudiantes acerca de dicho tema o dicha asignatura. Por otra parte, dicho modelo será transmitido por parte de los docentes o ya sea por un grupo de expertos en el tema como un conjunto de valores o de conocimiento en cuanto al respeto y la dignidad humana se trata para mejorar la sociedad o para mejorar en este caso el país para que en un futuro ciertos estudiantes actuales tengan como que esa visión de respeto y llena de valores en este caso bueno, para globalizar lo anteriormente dicho podemos afirmar, podemos debucir que en este caso el modelo curricular de Jiménez Sacristán la institución debe concebirlo como ese proyecto educativo que deben tener los docentes o en este caso la escuela en el que esté presente relación estudiante-docente obtención de valores educativos y valores para la vida tener una visión clara acerca de las materias o de las asignaturas que se están presentando en este caso para que el estudiante pueda aprender todo a cabalidad y para que esos conocimientos que está obteniendo de dichas asignaturas promuevan en mayor presión esos valores para que los emitan o para que los venga a conocer de una mejor manera hacia la sociedad esto fue todo en lo que me respectaba acerca de cómo concibe la escuela de modelo curricular de Jiménez Sacristán muchas gracias